¿Y saben ustedes la nueva estrategia hoy de ese juez estrella que surgió en el firmamento de las constelaciones con el caso Blesa? Desgraciadamente, porque a lo mejor hubiera sido otro y la instrucción de Blesa iba avanzadísima. Esa es la cuestión. Como ha sido el pide José Silva, pues vean ustedes en lo que estamos. Estamos en que se ha reanudado el juicio por prevaricación, por haberle metido en la cárcel indebidamente, presuntamente, bueno, presuntamente no, ya lo dijo un tribunal y ha sido apartado temporalmente de la justicia. Se le juzga por prevaricación y por otros delitos. La fiscalía, fíjense ustedes, pide hasta 30 años. ¿Y saben ustedes lo que ha hecho el juez esta mañana? Cuando tenía que estar ahí en el banquillo de los acusados, pues pedir que se aplace su juicio hasta ver si Blesa es condenado. Oiga, que es que no se trata de eso. Vamos a verlo. Es que un proceso de esta relevancia, el mensaje que no se puede dar es que todo vale. El mensaje que hay que dar en juicio de esta relevancia es que las garantías procesales son válidas para todo, incluido para el juez Silva. Y sobre todo, que no se puede dar entrada a que el primero, que siempre termine en el banquillo, sea un juez. Porque eso es un muy mal mensaje público. De verdad, de verdad. ¿Quieren ustedes saber por qué está el juez del pidio José Silva en este banquillo y en otros? Porque no es la única causa que tiene abierta. Pues vean los detalles. Vean por qué. El pidio José Silva saltó a la fama como el justiciero que envió dos veces a la cárcel a Miguel Blesa. Porque yo sé la película entera de lo que ha pasado. Hasta que la justicia empezó a perseguirle a él. Acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retrasó la administración de justicia. Dos delitos contra la libertad individual de Blesa. El pidio mandó a la cárcel al exbanquero sin claras evidencias de delito, con un autocopiado y pegado de una entrada de Wikipedia sobre la crisis nacional. Imputado por delito de revelación de secretos, acusado de filtrar a la prensa los más de 8.700 correos de Blesa. Asegura que cualquiera podría haberlo hecho. Pues mucha gente los tiene, mucha gente los tiene y probablemente cualquiera de ellos ha podido revelar los mismos. Y un currículum lleno de perlas. Varios expedientes abiertos por el Consejo General del Poder Judicial. Dos faltas muy graves, sanciones y multas profesionales. Condenado por no pagar el alquiler. Aclamado por algunos, aprovechó el tirón mediático para escribir un libro, aparecer en televisión y fundar un partido político que resultó un fracaso. Todo mientras intentaba escabullirse de la justicia con todo tipo de maniobras. Desde desaparecer de su domicilio a la renuncia de su abogado. La relación de confianza se ha roto por ambas partes. Pero si es que no tengo abogado, señoría. Y muchas interrupciones. Hay una anomalía en la declaración del testigo respecto de las preguntas. No se puede protestar en el curso. Hasta dejar claras sus intenciones. Esto es lo que yo quería. Pueden irse fuera todos. Hoy comienza de nuevo el juicio con la petición de la Fiscalía de 30 años de inhabilitación. 40 pide Miguel Blesa. Al juez que quiso ser estrella le amenazan las consecuencias de sentarse en el banquillo. Es recordar que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. En este caso, él pidió Silva. Gracias al desastre como instructor y a otras prácticas del señor Silva, en este momento, este señor que saqueó Caja Madrid, demostrada y dejó a 300.000 personas en la ruina, gente que veo yo todos los días, pues está en la calle disfrutando de sus monterías y de tal. Al final, pues los 54 millones que le pedían por unas obras de un artista universal tal, no aceptó porque se opuso Rafael Ortega Espoterno. Y esta es la cuestión. Es decir, que gracias a la maestría como instructor y a la probidad del señor Silva, la madre del cordero, que es Caja Madrid, está todavía en el aire a la espera de mejor causa. Pero, Graciano, yo aquí separaría dos cosas. Una... E-mails los tengo yo, por cierto. Y yo estoy de acuerdo. Fui a tu programa de contar, los e-mails. Los e-mails son los cenos. Que sí, que sí. La gestión de Blesa es evidente, vamos, desde luego, desde mi punto de vista, que tiene que pasar por un tribunal, por un tribunal de verdad, donde se tomen las cosas en serio. No solo él. Y donde los españoles podamos acabar viendo qué es lo que ocurrió en una de las causas de esa formación que se llamó Bankia en su momento y que acabó teniendo un boquete de más de 20.000 millones. No en Caja Madrid, porque ahí había otras entidades, pero sí en total. Y nos ha costado muchísimo dinero como para que juegue a determinados experimentos políticos el señor Elpidio Silva. Pero yo iría a la parte del Elpidio Silva. Mira, yo escuchar a una persona o a su abogado decir que el pobre está indefenso, que vaya lo que se le está haciendo, este señor es un aforado. Vamos a empezar a contar las cosas por su orden. O sea, a mí que en España me venga un señor acogido al sistema de aforamiento, que es un sistema que, por supuesto que supone un privilegio para determinada gente, porque consigue entrar en determinados tribunales donde la mano política... Que no me lo cuentes a mí. Que no tiene algún ascendente que otro. Yo también quiero ser aforado. Si a lo que voy es a que... Cuidado. Vamos a ver. Isabel también quiere ser aforado. Miguel Blesa tiene que ser juzgado hasta saber qué tiene en los bolsillos de los pantalones. Ya me lo dirás dentro de una... Porque lo que ha ocasionado en Caja Madrid es tremendo. Y además no es responsabilidad de rato. Y eso yo creo que cualquier persona que haya seguido la historia de lo que ha pasado en Caja Madrid lo sabe perfectamente. Pero eso es Blesa. Y a partir de ahí es el Pidio Silva. Es que sí. Este señor se ha apoyado en un proceso famoso, en un proceso que sabe que a todos nos despierta incógnitas por todas partes, no sé qué, no sé cuántos, para hacer su carrera política. Los jueces no pueden estar para eso. Estoy de acuerdo. Y luego oírle hablar de victimismo. Un señor aforado. Estos que luego van y se montan unos programas políticos diciendo con toda la razón, pero lo utilizan demagógicamente. El tema de que hay que quitar los aforamientos, bueno, pues deja tú de tener esa predisposición. El problema siempre es el único caso en la carrera judicial y me explico. Cuando salió el caso, y lo pongo encima de la mesa porque es que creo que es lo suficientemente grave, a mí un alto cargo de la magistratura me dice que los tenemos a decenas. Que es que lo que habría que hacer es una revisión de la carrera judicial porque hay casos como el señor el pidió en todas partes, en todas las provincias y esto es un verdadero polvorín. Y yo creo que este debate habría que darlo y que habría que hacer una reflexión y hacer los estudios pertinentes. Porque lo que se ha producido, dos segundos, es que casos como el de este señor que se reproducen están haciendo tambalear el sistema y la justicia que es uno de los pilares fundamentales. El juicio de Blesa es un auténtico circo, desde el inicio hasta el final, empezando por sus direcciones jurídicas y sus dos abogados, Conde Pumpido y el actual Gonzalo Boye, que están haciendo un craso favor a la justicia y también al Colegio de Abogados y a todos los que conformamos el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. ¿Y por qué digo esto? Primero he intentado buscar el aforamiento, que le salió mal afortunadamente en las elecciones europeas, para después recusar a todo Quisqui, perdón la expresión coloquial, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para después cambiar de abogado en el último momento del inicio del juicio oral, decirle a la sala que no tiene abogado y por lo tanto no puede continuar. Ahora quiere la suspensión diciendo que hasta que la Audiencia Nacional, que no olvidemos que Blesa está imputada en la Audiencia Nacional y está querellada en una pieza separada de participaciones preferentes, reitero, pedir esa suspensión para... Pues mira lo que ha dicho el abogado, Monse. Hasta que no sea condenado... Mira, me gustaría que valores porque estás entrando justo en algo que me gustaría que valores tú personalmente, vamos. Y es que el propio abogado del pidio, José Silva, este... Gonzalo Boye. Gonzalo Boye, o Boye, como se llame, pues resulta que es que parece anunciar que va a ir contra o que hay una denuncia o demanda puesta de nuevo, ¿sabes contra quién? Contra el presidente del tribunal. El presidente no tenía ni idea de nada, mírenlo. Es que un proceso de esta relevancia, el mensaje que no se puede dar es que todo vale. El mensaje que hay que dar en juicio de esta relevancia es que las garantías procesales son válidas para todo, incluido para el juez Silva. Y sobre todo, que no se puede dar entrada a que el primero que siempre termine en el banquillo sea un juez. Porque eso es un muy mal mensaje público. Bueno, pues no era eso lo que yo pensaba que íbamos a oír. Pensaba que es que ha anunciado que hay una demanda contra el presidente del tribunal. Fíjense que lo quería recusar. El tribunal superior falló que no había motivos de recusación. Y parece, si no me han informado mal, que ha dicho que hay una demanda o denuncia... Terminando, Isabel, ningún juez tiene que estar por encima de la ley y, por lo tanto, este hombre, desde su juzgado de instrucción número 9, ha utilizado la ley como un chicle y ha ordenado las prisiones sin las garantías del señor Blesa. Nos guste o no nos guste. Y ahora, el señor Bollé dice que las garantías de su cliente no están siendo respetadas por el presidente del tribunal que le está instruyendo. Mire, también este debate, y ya termino, Isabel, nos lo sabemos por el que también fue magistrado Garzón, que también dijo lo mismo su abogado. También dijo lo mismo su abogado. ¿Cómo es posible que las posas no se hayan levantado y mi cliente esté ya casi enjuiciado y fallado por si había competencia o no competencia para pedir los certificados de defunción de Franco y de todas las personas responsables en los crímenes del franquismo? Este argumento ya no lo sabemos. Mire usted, la instrucción es de tecla, es de libro.